Gazir, les voy a platicar, les voy a contar por qué Gazir no va a ser campeón internacional de Red Bull. Me voy a quedar callado para que tengan tiempo de ponerme en los comentarios. Eres un estúpido Garza, ¿cómo que no va a ganar? Ya orinó a todos los mexicanos y puede volver a serlo. Gracias, ya tuvieron su tiempo para comentar. Así como les di el tiempo para dejar su comentario, les doy el tiempo para suscribirse y darle like a este video. En esta nueva sección que inauguramos el día de hoy con el señor Gazir, vamos a ver sus mejores rimas en Red Bull Batalla. Y yo lo voy a analizar y al final, o durante, durante y al final, les voy a decir por qué no ganaría Gazir la internacional. ¿Va? Me dijo tonto, eh. Gazir tiene poderes. Escuchó que dije que no iba a ganar. ¡Perdón, Gazir! Se cancé la banda, cámbienle el título de este video y pónganle Gazir, campeón internacional 2021. ¿Cómo? Con el puto Hamilton, amigo, pero se ha perdido entre estos dobles sentidos. Digo yo lo que he vivido, pero me parece que tú no lo has visto. Yo lo he vivido, y yo insisto. En el doble tempo tú no haces lo mismo. Yo sueno distinto. No es velocidad, esto es cambio de ritmo. Por eso Gareth Bale regatea menos que disco. ¡Bien! 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 ¡No pruebo Justin Bieber o su música da asco! No soy Justin Bieber, ahora yo soy Michael Jackson, pero esto es al revés, el niño te está violando. Ya no quiero suicidarme, ahora voy a mataros a vosotros, por favor, quería matarse en la tarima, porque subíate flaco cuando estaba aquí arriba, y te toca la rima agresiva, si tus miedos son fuego, yo un bidón de gasolina. ¡Buena! Tú eres un bidón de gasolina, pero eso pasa en la licha, habla de fraco porque tus familias son franquistas. No son franquistas, tus padres fijos son fachas, la mano no le estrechan a los de ropa ancha. ¡Bien! 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 Ok, se supone que yo tengo que analizar este recopilatorio y comentarles por qué creo que no va a ganar Gazir. Pero me lo está poniendo muy difícil y a este punto del video yo creo que un factor por el cual Gazir no podría ganar sería que su estilo, que los jurados no simpaticen mucho con su estilo, con tanto dobles sentidos, porque yo creo que es su fuerte máximo. Pero hay unos que gozan más del rapeo, que gozan más de la entrega y si, Gazir lleva mucho tiempo trabajando en la entrega de sus mensajes, ya no es tan rebuscado como antes, pero de repente tiene una que otra madafaka y por más que sea una barbaridad, si por X o Y un jurado no la comprende al 100, por ahí podría tener problemas este muchacho, así que mucho, mucho. ¡Vamos! 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 Ándale, yo creo que este tipo de punchlines le pueden hacer muy bien, muy bien a lo que me pasa. Dime, que puedo ser enano, pero la gente me sigue, pues desde niño me aman, soy el nuevo Justin Bieber. ¡Dime! ¡En la calle! En vez de salir a la calle le gritabais al cabrón, solo porque está haciendo la revelación, pero eres como un novio maltratador, te quieren pero se merecen algo mejor. ¡No puedes dértelo! ¡No me acuerdo de mi amigo que es asado, mis amigos están viéndome, siempre a mi lado, así los tuyos por subido te han abandonado, ya está caminando, solo lo haces mal acompañado. ¡Vuelve tu puta madre, güey! Gazir no quiere que haga este video, banda. Gazir no quiere darme razones para decir por qué no ganaría ese internacional, pero me seguiré aferrando, me seguiré aferrando. De cabezas me está hablando cagafantas, me habla de cabezas a una persona tan falsa, si tengo tantas frentes y de verdad tengo tantas, habla de una vez a ella y deja de hacerlo a la espalda. ¡Oh, shit! ¡Qué tirpa, hable del ascenso, qué rara situación! ¿Sabes por qué en la final te la gané yo? Porque en ese momento fui mejor, porque yo subí por el ascenso y tú por el ascenso. Porque no están los huevos, ganaste al campeón, yo a ese campeón le gané tres veces al menos. Celebro hace el segundo el memo, qué ironía que tu techo sea lo mismo que mi suelo. ¡No, no es lo mismo, pero qué pasa, cabrón! Si esto me tiras, sin perder ingenio, ahora transmito mis rimas, porque hago que se lleven las manos arriba y al mismo tiempo se le ponga la piel de gallina. ¡Oh, la piel de gallina! Sí, que me ponen loco, no lo... Calma. Algo, otro factor que podría tener en contra de Asir, que sería un poco relacionado a lo que les comenté hace rato, es la conexión con el público. No solo es la conexión con los jurados, también va a tener que conectar con el público y va a llegar, que aquí también llegaba así, pero yo creo que ahora va a ser multiplicado a la décima potencia como un goliad, como un gigante. Ya no va a ser como el niño de aquella regional contra BTA. Ya va a llegar como un titán, todos van a esperar muchas cosas de él y creo que si no maneja esa presión, podrían pasar cositas que generaran que no gane ese internacional. Así que estos son otros dos factores. La conexión con el público que los pueda hacer suyos de pi a pa y la presión. Que sepa que por este mismo hecho de que va a llegar como un titán a esta competencia, ya saben que cuando ponemos un chuti, un asesino, alguien que va como muy muy favorito y de repente su rival no está haciendo cosas tan malafacas o tan de otro planeta, pero aún así, aún así, como la gente tiene el papel de víctima de las personas, de los competidores que van contra esos titanes, lo suelen sobreapoyar de más. Así que yo creo que ese es otro factor por el cual podría no quedar campeón el pequeño, el pequeño Gassir, el pequeño gigante. Lo veo porque me parece loco que yo le rompo los dientes. Soy como el vinagre fusionado al aceite, conocido por quedar encima y estar fuerte. Por favor, yo tengo... Dios. Le han hecho un trofeo a medida Gassir. Mirad, chavales, el anillo que le han hecho a Sweet. Y la verdad... ¡Qué es tan escena, man! ...que esto de las carreras me recuerda a tu final ahora, porque lo que creías que era la meta se acabó convirtiendo en soga. ¡En soga, pero...! Y no me hablen de fuego, porque si tiran las rimas, no puedes encenderme cuando soy una cerilla. Cuando eres una cerilla retrasado, yo te parto. No puedes apagarme, porque sigo brillando. Quiero apagar el fuego que le estoy tirando. Cuidado, que Notre Dame aún sigue quemando. Claro, que te está apagando y te contesto en el look. ¿Sabes lo que no es un acierto, Hambo? En la semifinal es responderme una rima de los cuartos. ¡Oh, shit! Y de verdad, ¿en serio del Bene tú me vienes a hablar? Bene me ganó y se retiró. Eso lo veo normal. Si te toca la lotería, no la vuelves a jugar. ¡Ah, ah! Para su amigo y trabaja con otro porque el dinero ha comido. Para él solo es un producto recomponido. Me tienes que hablar de mi manager cabrón. Pues hablo de tuyo en la situación. Se llama Choco como el chocolate y te trata como un cabrón. Ahora entiendo lo de qué te llames Dulce Dolor. ¡Yo! Esto ya lo había dicho en este recopilatorio. Descubrimos que repite rimas. Ese es otro factor. Gassir, no repitas la misma rima dos veces en el mismo evento porque ya te evidenció este recopilatorio. Y si lo haces, podría ser otro factor para que Gassir no gane este internacional. Continuamos. ¡Bien! ¡Bien! Ya sabemos quién es la otra. Así que gente, este fue mi breve análisis a Gassir. En el cual desmenuzé y les proporcioné factores que creo yo que pueden llevar a la conclusión de que Gassir no será campeón de la internacional. Recuerden que todo puede pasar. Esta solo es una nueva sección en el canal. Déjenme en los comentarios qué le puedo pulir. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Yo los voy a estar leyendo. Se agradece su like. Y esperen la continuación de esta sección mañana. ¡Gia! ¡Gia!